En resumen, lo que nos dice es que lo más probable es que haga más calor de lo normal en la península y Baleares. Vamos a intentar extraer un poquito más de información, es una predicción interesante, pero vamos a intentar ir un poquito más allá. En realidad, lo que se nos dice es que hay una mayor probabilidad de que la temperatura media de ese periodo se encuentre en el tercil superior en la península y Baleares. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa, si veis ahí la imagen del tercil superior, lo que significa es que la temperatura media probablemente de ese periodo va a estar como mínimo en ese umbral que veis ahí en el mapa del tercil superior, que es el umbral mínimo del tercil superior. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente en el Valle del Guadarquivir la temperatura media de julio, agosto y septiembre se sitúe en 27 grados. Bueno, no es una gran información, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué más podemos decir? Fijaros en ese mapa. Ese mapa indica cuántos grados va a estar por encima la temperatura media de estos tres próximos meses de la media. A ver, el escenario más probable, así en general, es que esa temperatura media del verano, bueno, de julio, agosto y septiembre y media, esté casi 0,5 grados por encima de lo normal. Pero en zonas puntuales, si os fijáis en esos colores oscuros, por ejemplo, en la zona oeste de Zamora, en la zona oeste de León, esa anomalía llega a ser de casi un grado. Y vosotros me decís, Jolines, pues qué calderilla, 0,5 grados, un grado, pues tampoco es tanto. Pues sí, sí que es mucho. Porque, a ver, vamos a contextualizarlo. En realidad, el año más cálido de la serie fue el año 2003 y en ese la anomalía media fue de 1,9. Vale, 0,5 con relación a 1,9, pero es que el año pasado, que fue un año más cálido de lo normal, la anomalía fue de 0,6. Y nosotros lo que estamos diciendo aquí es que la anomalía, como mínimo, va a ser de 0,5. Y eso, pues evidentemente, nos permite puntualizar un poquito más la situación. ¡Gracias!